Y entonces él me dijo, ¿por qué tu piel es tan gris? Y yo le dije que era maquillaje. Pero él me dijo, si fuera maquillaje no tendrías toda la piel gris. Y yo le dije, tal vez sí. Y luego me preguntó, ¿por qué flotas? Y yo le dije que estaba alucinando, se volvió loco y que... ¡Aaaaaah! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te vas de mi casa? ¿Encontraste la lotería? ¿O crujiste con esto después de ocho años? No, no es eso, es que... Ya no hay leche de mango. ¡Te la tomaste toda! ¡Ahora sí te voy a matar! ¡No, espera! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah!